Buenas tardes, ¿cómo está usted, Miguel Ángel? Muy bien, un agrado saludarlo, Stephanie. La verdad que hace día estamos inquietos por esto. Han habido informaciones que vinculan naturalmente población penal, situaciones vinculadas al COVID-19. Pero, ¿cómo está la región desde este punto de vista, Seremi, en el ámbito de la población penal? Bueno, contarle en general, ¿no es cierto?, que desde el inicio de esta pandemia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se preocupó de toda la población penal y de todos los funcionarios que son parte de Gendarmería de Chile, entendiendo que ellos cumplen una labor extraordinaria, ¿no es cierto?, en el resguardo de aquellas personas. Todas estas medidas se concentraron en un plan que se denominó Plan Justicia Tecuida. Este plan abarca diferentes medidas de nuestros distintos servicios. En caso de Gendarmería, en el caso de las unidades penales, se implementaron desde un comienzo todas las medidas sanitarias adoptadas por la autoridad sanitaria respectiva, ¿no es cierto?, como es alcohol gel, guantes, el uso de mascarilla, como lo es también restringir el acceso a la unidad penal, tomar la fiebre cada vez que se ingresa al recinto penitenciario. Y dentro de estas medidas, también considerando tanto a los funcionarios como a la población penal, un grupo de riesgo, ¿no es cierto?, más vulnerable frente a este COVID-19, se les vacunó tempranamente contra la influenza. Hoy día tenemos a la totalidad de las unidades penales vacunadas contra la influenza. Contar también que dentro de las medidas que se adoptaron fue la suspensión de las visitas. Hoy día las unidades penales no cuentan con visitas de familiares, en el entendido de que el virus puede venir desde afuera, ¿no es cierto?, y es una manera de resguardar tanto a la población penal como a los funcionarios que están en la unidad penal. Hagamos un punto ahí, Seremi, porque evidentemente uno entiende, y una de las situaciones de conflicto al interior de los penales es precisamente la falta de visitas. Es una medida dura para el interno. ¿Cuánto tiempo se pretende mantener esto? Porque evidentemente ellos necesitan tener esa comunicación con el exterior y su vinculación con la familia. Así es, Miguel Ángel. Como tú lo dices, es una medida dura, es una medida extrema, que se tuvo que tomar para resguardar precisamente la salud de ellos y de sus propios familiares. Entonces, contar entonces que si bien hoy día la presencia física de los familiares está suspendida, los internos tienen la opción de poder comunicarse con sus familiares a través de videollamadas, a través de celulares, cuando ellos lo requieran. El beneficio existe, entendiendo que emocionalmente para la población penal es muy importante mantener el contacto con sus familiares y para sus familiares saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, dentro de la unidad penal. El Ministerio de Justicia ha hecho un esfuerzo tremendo junto a Gendarmería de Chile para que esto suceda. Todas las unidades penales de la región cuentan con el equipamiento, con los computadores, con los puntos de red, con celulares, para que ese contacto no se pierda. Entendemos que no es lo mismo, entendemos que es diferente verlos, ¿no es cierto?, poderlos tocar, pero hoy día estamos todos enfrentando una situación más o menos similar. Es como una realidad. ¿Perdón? Es como la realidad que estamos viendo todos. Efectivamente, en distintos ámbitos, ¿no es cierto?, tenemos que... Pero hoy día estamos todos sufriendo una especie de aislamiento con nuestros familiares, ¿no es cierto?, no nos vamos a visitar el fin de semana, no existen reuniones familiares o no debieran existir reuniones familiares. Y estamos todos tomando estas medidas. Son extremas, a veces son dolorosas, pero tienen un objetivo que es mucho mayor, que es el cuidado de la salud de todas las personas, y principalmente de la población penal que hoy día se encuentran en las diferentes unidades penales de la región. Seremi, ¿han tenido ustedes casos de COVID positivo dentro de los internos, como también dentro de Gendarmería? Sí, efectivamente, tal como lo ha comunicado Gendarmería, a través de diferentes comunicados que se han emitido, se ha confirmado, ¿no es cierto?, que hubo un brote en la unidad penal de Lautaro, siendo seis personas de población penal positivos, COVID-19, y además un número importante de funcionarios. Contar que todas las unidades penales cuentan con plazas de aislamiento, con zonas de aislamiento. Entonces, en el momento en que se sospechó del caso, inmediatamente esa persona se le aísla, se va a una pieza especial con todas las medidas sanitarias correspondientes, y ahí pasa su cuarentena. Inmediatamente se le extrae del resto de la población penal y se pone en una zona de aislamiento, permanentemente monitoreada. Hemos tenido la suerte de que nuestros internos y que los funcionarios, pero principalmente la población penal, ha sido asintomática, no ha generado síntomas y ya han terminado su cuarentena y han vuelto a la normalidad dentro de la unidad penal. ¿Se están haciendo cuarentenas preventivas también, Seremi, en orden a poder tener una dotación adecuada y que no de pronto hay un foco de infección y que signifique no quedar con funcionarios a cargo de un recinto penal? Sí, efectivamente existe un sistema de turnos en gendarmería, de manera de que haya el relevo, en definitiva. Se trabaja cierta cantidad de días, se va a la casa otra cierta cantidad de días, de manera de que si existe algún contagio, sea un turno el que se tenga que ir en cuarentena preventiva y vuelva el otro turno, ¿no es cierto?, a cumplir las labores correspondientes. Perfecto. ¿Qué pasa con el tema de los menores que están a cargo de Sename? ¿Qué realidad tenemos ahí? Bueno, en el Servicio Nacional de Menores, tal cual como lo es, gendarmería, ¿no es cierto?, es un servicio que nos preocupa mucho ya que tenemos a personas al cuidado del Estado, ¿no es cierto?, en este caso son nuestros niños, niñas y adolescentes. Básicamente en cuanto al Servicio Nacional de Menores se encuentra desde el inicio de esta pandemia en una cuarentena total, es decir, las visitas están absolutamente suspendidas, además se cuenta con plazas de aislamiento, con todos los equipamientos necesarios solicitados por la autoridad sanitaria, igualmente que lo que ocurrió en gendarmería se vacunó tempranamente contra la influenza y ellos permanecen en una cuarentena total, si bien en la región, como se ha informado por el mismo servicio, han habido casos en residencias, que son organismos colaboradores de Sename. El caso de Lautaro, ¿verdad? El caso de Lautaro, Seri? Sí, en Lautaro, en una residencia y aquí hubo también un caso acá en Temuco. En estos casos igualmente han sido asintomáticos, no han arrojado síntomas, se han encontrado un buen estado de salud y permanentemente monitoreados por el Servicio de Salud, por los funcionarios del Servicio Nacional de Menores, de manera de resguardar, ¿no es cierto?, que ellos mantengan su aislamiento, su cuarentena, frente a cualquier situación que ocurra, acudir o llamar inmediatamente al Servicio de Salud. Y eso es tremendamente importante ya que ha existido una coordinación muy fluida con el Servicio de Salud. Ellos permanentemente han estado preocupados de lo que está sucediendo en nuestras cárceles y también en los organismos colaboradores de Sename o en los centros de administración directa de Sename. Finalmente, Seremi, hay un tema que fue una decisión presidencial a nivel nacional de poder también entregarle algún beneficio a los internos para evitar, los que pudieran cumplir ciertos requisitos, evitar el contagio al interior de las cárceles y se les daba reclusión total en sus domicilios. En el caso de la Araucanía, entiendo, ¿fueron 27, si es que no me equivoco el número, o fueron más? Finalmente fueron más los que obtuvieron este beneficio. Fueron 49 personas quienes podían optar al beneficio del indulto conmutativo, como se llama, de los cuales de esos 49, 46 salieron al cumplimiento de su pena a sus casas. Los otros tres voluntariamente decidieron permanecer dentro de la unidad penal por diferentes razones y de esos 46 hoy día se encuentran realizando el cumplimiento de su pena con arresto domiciliario total. Entendernos, ¿cierto?, que esto no es la extinción que se extinga la responsabilidad penal. Simplemente esto es la modificación del cumplimiento de la pena mientras dure esta pandemia de manera de descongestionar lo más posible las unidades penales. Seremi, ¿ha vuelto alguno a encierro producto de que haya vuelto a delinquir, que haya algún nuevo hecho? Siempre hay excepciones, ¿no es cierto?, y efectivamente aquí en la región de la Araucanía hay un caso de que hubo una persona que tuvo que volver a ingresar a la unidad penal ya que no cumplió con el monitoreo correspondiente y no cumplió entonces con las medidas que son necesarias para mantener este beneficio. Muy bien, Estefanny, quiero agradecer la gentileza que he tenido a nosotros estos minutos. Siempre es importante tener este refresco en materia de lo que pasa con estos recintos que evidentemente también tienen personas. No nos podemos olvidar que a pesar de que están cumpliendo una deuda con la justicia, con la sociedad, siguen siendo personas. Así es que hay que no perdernos de vista ahí. Gracias, Seremi, que estén muy bien. Que estén muy bien, Miguel Ángel. Saludos a todos. Gracias, Seremi, que estén muy bien.